hola corazones bienvenidos a mi canal aprende con él hoy vamos a iniciarnos en el mundo del crochet desde cero paso a paso desde el trabajo más sencillo hasta el más elaborado pero siempre será muy fácil porque estará explicado paso a paso para que nadie se nos pierda por el camino para empezar a tejer necesitamos una aguja acorde al grosor de nuestra lana yo voy a utilizar una con un mango de plástico es la que más me gusta a mí hay varios tipos de agujas las cuales pueden encontrar en cualquier lado voy a utilizar esta lana que tengo por aquí es un resto y bastante gruesa y fácil de ver el punto como podéis ver la aguja encaja bien en este grosor así es como comprobamos que esta lana es adecuada para esta aguja el primer paso es coger la aguja hay varias formas una es como si fuera una cuchara otra forma es como si fuera un cepillo de dientes y otra es como si fuera un lápiz deberás probar hasta encontrar la forma en la que más cómoda te sientas sujetamos el hilo con el dedo gordo y el índice pasamos por detrás del índice y volvemos a pasar por encima del anular pasamos por debajo del meñique lo rodeamos y ya está eso sería una de las formas lo vamos a repetir para que podáis seguirlo nuevamente otra forma de hacerlo sería cogemos la hebra y la pasamos por encima del meñique rodeándolo hasta que vuelva hacia la palma de la mano lo llevamos hasta el índice lo rodeamos y lo pasamos por detrás sufretamos el hilo con el corazón y el dedo gordo que queda así un poquito tenso porque hacemos esto pues para que exista una tensión en el hilo a la hora de tejer porque si no el hilo estaría flojo y sería más difícil tirar de él para crear el tejido lo vuelvo a repetir para que quede bien explicado podéis pasarlo a cámara lenta o a cámara rápida ya que sabemos cómo agarrar la aguja y cómo sujetar el hilo pasamos a ver cómo se empieza un proyecto para este nudo vamos a rodear los dos dedos de esta forma quedando un cruce cogemos la parte larga y le introducimos por la parte de abajo del arito y tiramos hasta cerrar el nudo para ajustarlo solo hay que tirar de la hebra larga y ya estaría listo y ahora vamos a aprender a tejer las cadenetas o cadenas que son la base de casi cualquier proyecto tejido a crochet insertamos la aguja en el nudo deslizado y apretamos el hilo y como ya sabemos colocamos el hilo en nuestra mano para hacer una cadena vamos a pasar el hilo por encima del ganchillo con la cabeza del ganchillo y vamos a seguir atravesando ese nudo deslizado y ahí está ya tenemos nuestra primera cadena y ahora vamos a repetir para que se vea bien claro pasamos el hilo por encima del ganchillo y con la cabeza del ganchillo vamos a seguir atravesando ese nudo deslizado y así es como se realiza una cadena o cadeneta pues ya tendremos listas unas cadenas para cantar las cadenas veis esa forma que tiene hacen como una especie de triangulito pues eso sería una cadena otra cadena y otra cadena si tiras de la hebra como veis se deshace totalmente vamos a volver a hacerlo desde el principio para que os quede bastante claro primero realizamos el nudo deslizado como estáis viendo en la imagen y como he explicado anteriormente tiramos de la hebra apretando el nudo introducimos el ganchillo dentro y tiramos de la hebra más larga ajustamos bien al ganchillo a la medida que queramos nos lo colocamos en la mano de la forma que más cómoda estemos pasamos el hilo por encima del ganchillo cogemos la hebra y la metemos por dentro del nudo deslizado repetimos y así es como se harían las cadenas pues ya sabemos cómo tejer un proyecto tejido a crochet con el nudo deslizado y las cadenas ya terminada esta primera parte para nuestro curso de principiantes te espero en la siguiente clase donde vamos a aprender uno de los principales puntos del crochet que es el punto bajo uno de los más importantes y el más sencillo con el que vamos a hacer grandes cosas como un simple gorrito os espero en la próxima clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!